Música 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 Por eso le gustó más Como lombre Como te gusta Dale, dale, sube, sube Yo te quiero miñón Huele rico, sube, sube Sin amistades, no sube Dale, dale, sube, sube Yo te quiero miñón Huele rico, sube, sube Azteca, azteca, aztecante Esta azúcar Como lombre La mujer que tus penales De la venta vacía Cuando al llegar a la eco de caras Se pone a dos Pero tú quieres que no vele Paques del centafado De arriba y todo el penado Por eso le gustó más Como lo mueve Como te gusta Dale, dale, sube, sube Yo te quiero miñón Huele rico, sube, sube Sin amistades, no sube Dale, dale, sube, sube Yo te quiero miñón Huele rico, sube, sube Haceca, antes si esto sube Solo vuelve Si huele rico, sube Como la mujer Haceca, antes si queda José, antes si quedara Haceca, antes si 받an ¡Gracias!